Sabemos que ellos están armados, eso no los quita el sueño a nosotros. No importa, Daniel Ortega, eso demuestra que es un cobarde patán. Así de paso. Me acuerdo cuando el 380, el comandante 380 hizo este video. Yo estuve grabando este video, por cierto. Andábamos nosotros cubriendo los actos políticos que hacíamos nosotros en diferentes bases militares de la contra. Nosotros éramos los que cubrían, comandante Jackson, el Condorito, aquí su servidor. Nosotros éramos de la parte política. Nunca nos hemos rajado ni nos vamos a rajar. Imagínense ustedes, cuánto tiempo de lucha. Sí, pero hay que, hay que, yo pienso, yo pienso, yo pienso de que vamos a apartar todo el negativismo. Todito el negativismo lo vamos a apartar. Y vamos a pensar de que el pueblo es el que tiene la última palabra. Ahora, vamos a ser positivos. Vamos a empezar a apartar todo lo que nos hace daño. Mejor que nos haga daño hoy. Mejor que nos incomode lo que no nos gusta hoy. Mejor que se rajen los que se van a rajar hoy. Mejor que traicionen los que van a traicionar hoy. Pero que no nos traicionen hasta que estemos donde estamos hoy. Así que saludo a todos los hermanos. Danilo Vilche, bendiciones. Leo, Leo Vega, bendiciones. Manuel Salgado, saludos. Gaitán Marlon, bendiciones, saludos. Así es que yo prefiero, yo prefiero que en el transcurso de esta lucha se rajen, traicionen y pase lo que tenga que pasar hoy. Y que no nos pase después cuando nosotros estemos al mando de este país, de nuestro país. Porque eso se los aseguro. El pueblo tiene que ser el presidente. Como digo el puto de Ortega una vez. Que el pueblo era presidente y era mentira. Entonces, ahora el pueblo. Pensemos que el pueblo es el que va a liberar Nicaragua. Ahora, definitivamente, apartemos toda la basura a un lado. Todo lo que octaculiza, hagámoslo a un lado. Los estorbos, los sarcófagos, las momias. Hagámoslas a un lado. Y enfoquémonos en nuestro objetivo. En nuestro objetivo. No pensemos en eso. Olvidémonos de eso. Enfoquémoslo en el objetivo, en el Carmen. En la dictadura, en el derrocamiento de Daniel Ortega. Olvidémonos del negativismo, de todo lo que nos puede hacer daño. Estas luchas y todas las luchas así son. Si nos estresan, si nos preocupamos, claro que sí. Si nos sentimos mal, si nos duele, que nos traicionen. Pero en todas luchas traicionan. A Daniel Ortega lo han traicionado y lo van a seguir traicionando. Y quienes lo siguen traicionando son los que lo van a matar. No va a ser el pueblo. Él se está ahorcando solo. Y se le llegará el momento. No hay mal que dure 100 años. Ni cuerpo que lo aguante. Así que no nos preocupemos. Agarrémoslos de Dios. Unámonos los que los vamos a unir. Los que vamos a derrocar a Ortega. Estemos con sinceridad, con patriotismo, con esperanza, con fe. No nos vendamos ni nos rindamos. No es el tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. ¿Qué sabemos si vienen sorpresas? Como la canción sorpresas me da la vida. Tenemos que actuar. Tenemos que mantener ese espíritu. Cuando estemos, cuando nos sintamos abatidos. Llamemos a un hermano. Ey, ¿cómo está la onda? Oigamos música. Distraigámoslo. Relajémonos. Tomémonos un tiempo. Por un tiempo. También tomemos unos tiempos de relax. De relax. No se preocupen. Porque lo necesitamos. Fubio, mi hermano. Bendiciones. Por fin se aparece mi hermano Fubio. Así es. Vámonos al parque. Vámonos a correr. Hagamos cualquier cosa. Tomemos distracción. Tomemos relajo. Relax. Relax. Perdón. Relajo. Pero es importante también no perder el enfoque. Olvidémonos. Como les vuelvo y les repito. A veces repito algunas cositas que son importantes. Como decir. A veces nos enfocamos y perdemos energía en cosas que ya no valen la pena. Como decir. Cuando dicen. No, pues que se robó. Que robó. No le ponga a mente que el que robó, robó. En algún momento el que robó va a rendir cuentas al pueblo. Sea de donde sea. Olvidémonos de ese. Hagámoslo a un lado. Quitémoslo ese estorbo. Hagámoslo a un lado. No nos enfoquemos en eso. No vale la pena. No, pues que aquel se vendió. Olvidémonos. Lo que se tiene que vender. Porque no ha sido. Ni no ha sido de esta lucha. Ni será. Porque él ya hizo su trabajo. El que le mandó a hacer Ortega. El que se vendió. El que entregó hermanos. Ya lo hizo. Perdón. Ya lo hizo. Bueno. Qué bueno. Se va. Ya sabemos que ese no era de nosotros. Solo los que verdaderamente estemos firmes. Los que verdaderamente estamos por amor a la patria. Somos los que vamos a llevar hasta el final. Y los que vamos a derrocar a Ortega. No son. No somos cinco. No somos diez. No somos un puchito. Somos un volcán. Somos un cachimbo. Como decimos los nicaragüenses. ¿Cuál es el problema? Somos un. Decimos los nicaragüenses. Somos un verga. Somos un cachimbo de nicaragüenses en contra de Daniel Ortega. Él nos quiso derrotar con la operación limpieza. No pudo. No va a poder. A estas alturas ya aprendimos a resistir. Y vamos a continuar esta lucha. Vamos a demostrarle a Ortega que cuando un pueblo se revela. Y cuando tú actuaste mal ante el pueblo de Nicaragua. Es difícil que lo vuelvas a rescatar. Por eso no perdamos la confianza en esta lucha de nuestros hermanos. No le demos falsas esperanzas. No le mintamos al hermano. No traicionemos a Nicaragua. No hagamos cosas que nos debemos de arrepentir después. Porque recordemos que el que traiciona hoy. Las va a pagar el día que liberemos Nicaragua. Porque le va a dar dolor en su corazón haber traicionado a la patria. No nos está traicionando nosotros. Está traicionando nuestra bandera, nuestra patria. Así que no perdamos. No perdamos nada de tiempo en eso. Sigamos organizándonos. Sigamos firmes. No se preocupen que Nicaragua estaba. Está completamente contaminado. Eso ya lo sabemos. Ya sabemos que tenemos oposición desde el momento. Desde el momento que nosotros nos enfrascamos y dijimos. Vamos a unirnos para derrocar a Ortega. Sabíamos que nos estamos enfrentando a un país que está completamente contaminado. Así es que no nos quejemos. Sigamos adelante hermanos. Es lo que nos toca. Seguir adelante con espíritu. Con entusiasmo. No bajemos la guardia. No es el momento. Podrán venir momentos importantes. Importantes en esta lucha. Y dicen ustedes. Cuando el río suena. Piedras trae. Yo sé por qué se los estoy diciendo. Así es que ánimo mi pueblo. Miren. Yo les voy a decir una cosa. Sabemos que ha sido difícil. La unidad. No es fácil. No es fácil que nos unamos. Por muy disciplinados que seamos. Organizar a una nación no es fácil. ¿Cuánto tiempo tiene Daniel Ortega de venir trabajando para que el pueblo esté desolado y para entorpecer al pueblo? Más de cuarenta y pico de años. Nosotros no tenemos ni dos años en esta lucha. Y a pesar de todo eso. Nosotros. Yo pienso. De que tenemos bien forjada. La más. Casi el 80 por ciento de nicaragüenses. Así es de que no nos preocupemos. Sé que nos cansamos. Sé que sabemos. A veces nos decaemos porque sabemos de que esto está difícil decimos. Este fue puta no se va a ir. Así hablando. Hasta estoy hablando malas palabras. Y me disculpan. Pero que si hablamos los nicas pues. No lo podemos. No podemos cambiar nuestra manera de ser. Somos nicaragüenses a mucha honra. Somos azul y blanco. Con mucha honra. Vamos a derrocar a Ortega. No se sabe cuándo. Pero que lo vamos a derrocar. Lo vamos a derrocar. O sea. O sea. Si Daniel Ortega pensó. En su mente loca. De que nosotros íbamos a abandonar esta lucha. Difícilmente. Dice compañero Donari. Dice soy el combatiente. ¿El combatiente de cuál lado hermano? Puede decirlo aquí sin problema. Porque como ya ve que en Nicaragua hemos vivido en guerra. Por toda la vida. Desde que yo nací sé que hemos estado en guerra. Entonces ya creo que ya podemos entender. No hay ningún problema. Si fuiste sandinista y ya estás en contra de Ortega. Que bueno. Perfecto. Excelente. Hay muchos sandinistas que están en la lucha en contra de Ortega. Pero tienen que cambiar la página definitivamente. Tienen derecho. Estamos en democracia. Porque cuando me dice compañero. Digo yo. Los que dicen compañero son. Mi hermano Aníbal. ¿Cómo estás? Bendiciones. Bendiciones. Entonces. Como nosotros nos acostumbramos en esta lucha. Es decir. Hermano. Mire. Hermano. Entonces. ¿Me entiendes? Cuando ya nos dicen compañero. Como decimos. Ok. ¿Será de este? ¿O será del otro? Pero bueno. No importa. Lo importante es que está en esta lucha. Eso es lo importante. Exactamente. Fíjense que realmente analizando bien la situación. Analizando bien la situación. Me estaba dando cuenta. Bueno. Yo creo que está mi hermano Alan. Bueno. Recibimos una información hoy. Muy interesante. Por cierto. Pero antes que se las cuente. Yo quiero darle ánimo. Sinceramente. Antes que se las cuente. Para mientras. A ver si llegan. Aníbal. Al Gómez. Bendiciones hermano. Bendiciones. Antes que se las cuente. Que les cuente el chisme. Vamos a entrar. A animar. A las tropas. Sabemos de que. Hay bastante calma. Hay bastante. Desilusión. De sección. No se desencionen. Ni se desilusionen. Ahí está diciendo mi hermano. Una persona allí. Dice. El tiempo de Dios es perfecto. Y la realidad así es. Dios nos puede dar sorpresas. Los mejores reyes se caen. Doblegados. Y arrepentidos. Así que nosotros. Mientras estemos. De la mano de Dios. Nosotros no. No estamos vencidos. Además. No estamos muertos. Y mientras estemos vivos. Y tengamos la mente. Fresca. Para identificar. Qué es lo que queremos. Para las próximas generaciones. Nosotros. Vamos a lograr nuestro objetivo. Aquí no solo nosotros. Estamos sufriendo. Aquí están sufriendo. Los orteguistas. Los policías. Los del ejército. Se lo está llevando. La chingada. A todo mundo. Por eso es que digo. O hay paz para uno. O no hay paz para ninguno. De todos modos. Nosotros estamos en resistencia. Los que estamos en el exterior. Estamos dispuestos. A seguir apoyando. A nuestros hermanos. Que están en la lucha. En Nicaragua. Para que quede claro. Para que le quede claro. A los orteguistas. Y aquí no hay ningún gobierno. Extranjero. Aquí no hay intervención. Que diciéramos. Una intervención norteamericana. En Nicaragua. Claro que sí. La decíamos. Y ojalá es que lo hagan. Porque la merecemos. Lo hemos ganado. Estamos deteniendo. El terrorismo. Para que no llegue a Estados Unidos. ¿Qué más quieren? Es importante. Que ellos lo hagan. El mundo está viendo. Toda esta situación. Entonces. Soy ya que dice. Bendiciones. 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 Y definitivamente. Lo que realmente. Nosotros sabemos. Perfectamente. Sabemos. De que Daniel Ortega. El problema que tiene. Que se metió. Un gran rollo. Que no se puede salir. Se decidió. Por el armas. El dinero. El narcotráfico. La delincuencia. La lavado de activos. Etcétera. Etcétera. Y se le olvidó. A este pendejo. De que el pueblo de Nicaragua. Existía. Y no se dio cuenta. Cuando se le cayó. Todo el. Se le estapó. Toda la olla. De que. Somos. Casi. Son siete millones de nicaragüenses. Incluyendo algunos que han nacido en el extranjero. Que odian a Ortega. Eso no se compra con dinero. Señor Ortega. Por si algunos. Él va a llegar. El amor. Que tenemos hoy nosotros. Los nicaragüenses. No se compra. No tiene precio. Nuestros muertos. No tienen precio. La libertad y la democracia. Tiene un valor incalculable. Entonces. Definitivamente. La situación. Es. La siguiente. Daniel Ortega. Tiene a todo el pueblo de Nicaragua. En su contra. Porque es al pueblo. Recordemos. Es al pueblo. Yo ya no miro. Los de la. A los. A los. A los de los. Juventud sandinista. Ni a los sapos. Ya no los miro. Que se están enfrentando. Contra los. Los hermanos. Que están haciendo piquet. Es la policía. Bueno. Disfrazados. Verdad. Ya sabemos. Que les dio uniforme. Y que les dio carnet. Y todo. Ya sabemos. Que son los mismos. Pero si esos son todos. Entonces. Están jodidos. ¿Por qué? Porque. Nosotros somos un vergazo. Como decimos. Hablando así. Como habla el campesino. Que vergazo. Decimos. De gente. Somos un montón. Son muchos. Miles. Y a nivel nacional e internacional. El problema. Que tiene. La cegua. Es que está mandando a cabildear. Para que. Para que paren. El bloqueo. Económico. Que se le viene. En nueve días. El bloqueo económico. Que se le viene. En nueve días. Me están entendiendo. A dónde. Por dónde. Ve el chisme. Está mandando a cabildear. A su jebirro. Para que. No. No. Sancionen. A ver. Me puede decir algo. Cuántos millones son. Porque no sé. No sé. Son 15 o 35 millones de dólares. Que le están llegando todavía. Daniel Ortega. Si no me. No dije la. La. La cantidad. No me la sé. Pero que sí. Está preocupada. La chamuca. Están nerviosos. ¿Por qué? Porque esos 35 millones. No sé cuántos millones. Por favor. Ali o alguien que me diga. Cuántos millones son. Lo que ha estado recibiendo. Y que no van a llegar. Por cierto. Declarémoslo en el nombre de Dios. Que no van. Ese dinero. Va a ser bloqueado. A estos asesinos. Faltan nueve días. Para que se cumpla. El. El plan. Y por eso. Es que nosotros. Estamos trabajando. En. Seguir presionando. Para que no se les olvide. De que. En los 75 días. Que se firmó. En Medellín. Que se le daba. El asesino. Para que cumpliera. Que no ha cumplido. Y que no va a cumplir. Eso lo sabemos. Que la OEA. Empiece. Las Naciones Unidas. Los embajadores. Los senadores. Empiecen. A apurarse. Con esos papeles. Porque nosotros. Vamos a presionar. Para que ellos. Pongan. Que eso es. Lo que hemos necesitado. Desde hace tiempo. Si a partir. De esa fecha. Ellos. No hacen. Ninguna actitud. En contra. Del asesino. Entonces. Es allí. Donde nosotros. Tenemos que seguir. Protestando. No descansemos. No fallemos. Seguimos. Continuamos. Continuamos. Hasta que el cuerpo aguante. No nos vamos a dejar. Vencer. No nos rindamos. Yo les aseguro. Perfectamente. Que Daniel Ortega. Tiene 18 meses. Y días. De no poder hacer. Ni un trabajo. Ni un proyecto. En Nicaragua. Y un presidente. Que no sirve para nada. Mejor que se vaya. Porque es un estorbo. Ellos son. Más bien. Un gasto. Daniel Ortega. Que es un gasto. Para los nicaragüenses. Después de ser un asesino. Un delincuente. Y ser todo lo que es. Un narcotraficante. Uno servil. Del cartel de los soles. Después de ser todo eso. Tiene acumulados. Crímenes de lesa humanidad. Que están puestos. Sobre la mesa. Y si ellos. No porten. Carta en el asunto. Vamos a denunciar. Internacionalmente. Hasta que esto se aclare. Pero sabemos. Que la OEA. Está presionada. Porque no solo. Los nicaragüenses. La estamos presionando. Está la comunidad. Internacional. Los europeos. Recordemos. Que vienen lluvias. De sanciones. Eso es lo que esperamos. A las que se haga. Y que no sean. falsas esperanzas. Y allí es el punto. Donde voy a regresar. A cinco o seis meses atrás. Quiero regresar. Creo que cinco o seis meses atrás. Cuando yo dije. O creo que si alguien se acuerda. Podrían ser cuatro o cinco meses. Que dije yo. Si la OEA. Si las Naciones Unidas. Si la Comunidad Europea. Si las Naciones Unidas. Bloquean. A Ortega. Económicamente. Es allí donde nosotros. Nos tenemos que articular. Para hacer. El paro. Que siempre hemos deseado. Y no importa. Si el gran capital. No lo quiere. Hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros. Como nicaragüenses. Tenemos que poner. Nuestra parte. Oye. Porque. Imaginen. Qué hermoso. Que sería. Que. Que apliquen. La ley magnisque. La NICA. A. Que apliquen. Las otras sanciones. Más con un paro nacional. Indefinido. O sea. Tenemos que ir analizando. La situación. Como nosotros. Disculpen. Me está entrando. Una llamada importante. Pero. Pero. Ahorita. Importante. Es lo que yo estoy haciendo. Sabemos que es importante. De la lucha también. Pero. Voy a terminar. No puedo confundirme. Verdad. No quiero. Dejarlos. No quiero dejarlos. No quiero perder el hilo. De esta situación. Tan importante. Si la OEA. Que sabemos. Que todas esas. Ya las tienen por la mesa. Y tienen que firmar. Tienen que firmar. Ok. Aprueban la NICA. Verdad. La ley magnisque. Que la. Que está. Eso está desde ya tiempo. Y no han hecho nada. La NICA. La ley magnisque. Y todas las sanciones. Que tiene que poner. Estados Unidos. Las Naciones Unidas. Sanciones al ejército. Sanciones a la policía. Sanciones a los asesinos. Paramilitares. Sanciones a Daniel Ortega. Y a toda su cúpula de delincuentes. Sanciones a los diputados corruptos. Que han estado con Daniel Ortega. Por todo el tiempo. Sanciones a la. Arnoldo Alemán. A la Fernanda. Sanciones a Roberto Riva. Que lo busque. No se sabe dónde está metido. Que lo vayan a levantar del pelo. Donde sea que esté. Sanciones a todos esos sinvergüenzas. Corruptos. Y. Con un paro nacional. Que nosotros hagamos. Yo les aseguro. Que los pantalones. Se le van a caer a Ortega. No vamos a necesitar. Ni un tiro. Ni pensar en armas. No pensemos en eso. Olvidémonos de eso. Olvidémonos. Olvidémonos de eso. No vamos a arriesgar más vida. De nuestros hermanos. Sabemos que nosotros. La lucha. La seguimos haciendo. De diferentes maneras. Y. Porque no queremos más. No queremos ver sangre. Nosotros somos gente de. Democrático. Nosotros no somos criminales. Nosotros vamos a actuar. Con la ayuda de Dios. Y. Con la unidad de nosotros. Sabiendo hacer los trabajos. Que se necesitan. Para que Nicaragua. Y que para que Daniel Ortega. Sea derrocado. Recordemos. No elecciones. No elecciones. El que habla. Habla de elecciones. En este momento. Está haciéndole un trabajo. A Ortega. Y lo siento por. Muchos que andan ahí. Hablando de elecciones. Porque no puede haber elecciones. Cuando estamos en un país. En peligro. No pueden haber elecciones. Cuando tenemos paramilitares. Asesinos. Que van a asaltar. Secuestrar. Matar a nuestros hermanos. No podemos tener elecciones. Ni un momento. Ese. Ese tiempo. Lo cambiamos. Las mesas. La. La. Las teclas. Se van moviendo. De acuerdo a como se va moviendo. La lucha. En un momento. Nosotros decíamos. Cuando el. Daniel Ortega. Nosotros le. Le dijimos. Que queríamos elecciones. No se hicieron. No escuchó el pueblo. Ahora nosotros. No queremos elecciones. Porque sería un grave error. No podemos ir a elecciones. ¿Por qué? Vamos a dejar al maldito de Ortega. Como diputado. ¿Verdad? Palacen. Y va a agarrar dos diputaciones. Y más. Representando. A los. A los. A los orteguistas. Recuerden bien. A los orteguistas. Porque los del MRS. Que son los más andinistas. Van a estar. Buscando. Y no quieren dejarse. Que nadie los domine. Ellos quieren mantener su agrupación. De eso nosotros estamos claros. Entonces. No podemos dejarlo. No queremos. No queremos. El. El nuevo presidente. Que haya. A media. A media. Ni los. Ya me olvidó. Que era lo que iba a decir. A media. Ni los. Ya se me olvidó. Como dice. O sea. No podemos. A media. O es. Todo. O es. Nosotros no venimos. A compartir. Acaso. Que ellos han compartido. Con el pueblo. Acaso. Daniel Ortega. Comparte. Acaso. Daniel Ortega. Lo que ha hecho. Es robar. Así es que la tortilla. Da vuelta. Ya le tocó a él. Ahora le toca al pueblo. Hacerse cargo. El pueblo va a ser presidente. Si no sale uno bueno. Pues se va a hacer un grupo. Como los nueve. Eso hizo Ortega. En aquel tiempo. Los nueve comandantes. Decían. Usurpadores. Los nueve. Pues vamos a poner diecinueve. Nosotros. Que puedan dirigir a Nicaragua. No hay ningún problema. De esa manera. Nosotros es que vamos a mantener el poder hasta que se limpie. Hasta que se limpie de bacterias. Hasta que se fumigue. Hasta que se acabe. Y no vamos a irrespetar a los que están en contra de Ortega Sandinista. También tienen derecho. No tenemos problema en eso. En este momento. Lo que nosotros. Lo que nosotros queremos. Es derrocar la dictadura. Porque si Daniel Ortega se queda. Nos va a seguir jodiendo la vida. Por el resto de nuestras vidas. Y eso es lo que no queremos. Tenemos que estar decididos. Tenemos que estar decididos. A cambiar definitivamente el sistema. Si no. Para que estamos en esta lucha. Que le vamos a dejar a nuestros hijos. A nuestros nietos. A las futuras generaciones. Una Nicaragua contaminada. Y no es eso. No estamos en esta lucha para eso. Estamos en esta lucha. Para liberar Nicaragua. Limpiar el país. Que no es fácil. Por cierto. Que no es fácil. Pero con el trabajo. Que nosotros vamos a hacer. Para el pueblo de Nicaragua. Nosotros vamos a demostrar. Y vamos a ganar pueblo. Ellos mismos. Se van a dar cuenta. Que ellos mismos van a ser felices. Que nadie los va a reprimir. Que nadie los va a correr. Ni los va a quitar. Le va a quitar su sueldo. Solo porque vayan a una marcha. De lo que ellos quieran. Por eso es democracia. Nosotros tenemos que hacer. Ese trabajo. Es un trabajo de dinámica. Es un trabajo. De dejar que en paz. Que todo el mundo. Puede hacer lo que quiera. Esa es nuestra misión. Nuestra misión. Nuestro. Nuestro proyecto. Es derrocar a Ortega. No negociar con Ortega. Aquí. Los hermanos. Los del tranque. No fueron a luchar. Ni fueron allí. Para decir que van a negociar con Ortega. En ningún momento. Dijeron que se va a Ortega. Y por eso es que. Hoy están criticando a estos muchachos. Por cierto. Lo digo con mucho respeto. Porque en algún momento. Dijeron que Daniel Ortega. Era un asesino. Y le dijeron. Que lo que querían. Era ser fuera del país. Y por qué hoy. De nuevo. Están para atrás. O sea. Eso significa. Que en esta lucha. No es para niños. Con pamper. Señores. Esta lucha. Es para hombres y mujeres. Verdaderamente. Que tienen. Que tienen huevos. A como se dice. Y que van a mantener. La postura. Desde el inicio. Hasta el final. Porque no se trata. De un día. Decir una cosa. Y otro día. Decir otra. Cambiar la historia. No se trata. De un día. Decir. Hoy soy sandinista. Y mañana soy azul y blanco. No. Los sandinistas. Nunca se van a hacer azul y blanco. Pueden ayudar. A derrocar a Ortega. Claro que sí. Porque les conviene. Pero ellos nunca van a ser. Del lado de nosotros. Ni tampoco nosotros. Jamás. Nosotros. Podemos acompañarlos. Con ellos. A derrocar a Ortega. Exactamente. Claro que sí. Es de todos. Es la necesidad. De todos los nicaragüenses. Tanto los del MRS. Necesitan. De que nosotros. Liberemos Nicaragua. Y nosotros también. Unidos. Juntos. Pero no revueltos. Nosotros no vamos a perder. Nuestro enfoque. Nosotros somos azul y blanco. Nos corre la sangre. Azul y blanco. Por nuestras venas. Somos democráticos. Odiamos el comunismo. No queremos el socialismo. Y por eso estamos en esta lucha. Eso significa. Que unidos. Juntos. Pero no revueltos. Para que quedemos claro. Más claro. No canta un gallo. Si nosotros. Si nosotros estamos en esta lucha. Y hablamos de unidad. Hablamos de unidad. De todo el pueblo. En general. Para derrocar a estos asesinos. Que solo ellos. Están asesinando al pueblo. Eso no significa. De que cada quien. Va a seguir luchando. De su. De su trinchera. Y si los de la MRS. Y si los otros. Y si los sandinistas. Se portan bien. Y si se llevan bien con nosotros. Que bueno. Excelente. Pero eso no significa. Que ellos van a dejar de decir. Movimiento renovador sandinista. Soy hasta el final. O soy sandinista. Hasta el final. No los engañemos. No nos debemos confundir. Nosotros tenemos que mantener. Nuestra postura. Tenemos que ser valientes. Y bien identificados. Para que nadie. Desconfíe de nosotros. Si estamos en esta lucha. De una sola vez. Por todas. Decimos. Soy azul y blanco. Nadie me va a cambiar. Si me voy a unir. Va a ser con el objetivo. De derrocar a este asesino. No es posible. Que por la desunión de nosotros. Y por no ponerlo de acuerdo. Vamos a estar sufriendo. Y haciendo sufrir a otros. Porque todo es lucha. Todos sufrimos. De diferentes maneras. Nosotros sufrimos. Estresados. De que a veces. No podemos hacer nada. Por nuestros hermanos. Que están sufriendo. Y que están siendo asesinados. Entonces. Todos nos desvelamos. Todos nos preocupamos. Todos pensamos. En nuestros hermanos. Cuando llegas. A aprender. A amar a tu hermano. Ahí es donde te das cuenta. De que tu hermano te necesita. Y que nosotros necesitamos. A nuestros hermanos. Porque hay veces. Que aunque no estemos en esta lucha. Aunque no seamos. No estemos en ninguna lucha. Nosotros nos necesitamos. Necesitamos un abrazo. Necesitamos un buenos días. Necesitamos un buenas noches. ¿Cómo te va mi hermano? Mira. Seguí adelante. ¿Cómo te sientes? ¿Estás enfermo? Estoy bien. Estoy contento. A veces nos sentimos solos. Aún. Aún que estemos. Que tengamos dinero. No. No es eso. Sino que lo importante es. Que tengamos el amor y la calor de nuestros hermanos. La soledad. No significa. No significa. Que porque tenemos dinero. El dinero nos va a hacer feliz. ¿De qué nos sirve? ¿De qué le sirve a Ortega? Tener un montón de dinero. A ver si se ha hecho rico. Matando a nuestra gente. Si no es feliz. Si hoy está siendo acusado por el pueblo. ¿De qué le sirve? ¿Para qué te sirve el dinero hermano nicaragüense? Compártelo. Cómetelo con tu amigo. Disfrútalo. Si Dios te da hoy. Te va a dar mañana. Pídele a Dios. Y sigamos adelante. Compartamos. Tengamos espíritu de cuerpo. De esa manera es que nosotros debemos de pensar. Y luego tenemos nuestra situación. A veces pensamos y decimos. No, pues que yo no me uno con este. Que esta agrupación. No, que no. Es que no te estás uniendo. Para hacerte sandinista. No te estás uniendo. Ni a ellos les exigimos. No tenemos necesidad de contaminarnos. Ni tampoco tenemos necesidad. Nuestra decisión es cambiar a nadie. En este preciso momento. Y en toda esta lucha. El único que nos está jodiendo la vida. Es Daniel Ortega. Su cúpula delincuente. Y sus acompañantes. Eso es. Eso es. Después. Cuando estemos enfrentados. Revueltos. Allí no va a haber bandera. No sé. Cuando nos levantemos hacia Ortega. Hacia el Carmen. No nos vamos a echar de ver. Que quién chingados somos. Lo importante. Que si nos vamos a echar de ver. Que somos opositores. Y que queremos derrocar a Ortega. Eso es lo importante. Ya después. Cuando se aplague en la agua. Cada quien se va a ir a sus trincheras. Y identificar. Que de qué agrupación era. Yo les aseguro. Que si nosotros. Pensamos. Y logramos. A vencer. Ese punto. Que nos. Que nos está haciendo daño. Nosotros. Son dos vergazos. Como decimos. Y liberamos Nicaragua. Claro que sí. Así es. Definitivamente. Nosotros tenemos que usar inteligencia. Nosotros tenemos que usar la cabeza. Porque si nosotros no actuamos. Y no dejamos el ego. La prepotencia. La sed de poder. La ambición al dinero. Nosotros no vamos a derrocar a Ortega. A veces nos ponemos a criticar. No. Porque aquel robó. No me importa si robó. El que robó. En algún momento. Va a rendir cuentas. Usted no. Usted está limpio. Siga la lucha. Adelante. Enfoquémonos. No. No llegamos. No pensamos. Que cuando. Se comenzó esta lucha. Se andaba buscando dinero. No se busca dinero. Se busca derrocar a Ortega. Y cuando nosotros. Seamos libres. Y tengamos Nicaragua. En libertad y democracia. Allí vamos a dar cuenta. Que vamos a trabajar con tranquilidad. Vamos a desarrollar nuestras propias habilidades. Y vamos a sacar adelante Nicaragua. De eso se trata. Porque son cosas bien difíciles. Las que se nos ponen al frente. Sabemos que Daniel Ortega tiene asesinos. Sabemos que Irán le está apoyando armas. Sabemos que incluso. Hasta americanos tienen negocios con él. Sabemos de todo eso. Sabemos de toda la corrupción. Pero sabemos que ninguno de ellos. Nos va a ayudar a nosotros. No. Porque nosotros tenemos que ser los de la iniciativa. En el tiempo de la contra. Nosotros nos levantamos como milpas. Como chilotes. Un grupito. Con grupos de. Bueno. Yo estaba chaval. Lo verdad. Tenía. Pero bueno. Nos levantamos. Al ver que nosotros nos íbamos organizando. Y íbamos levantando. Íbamos empezando a trabajar. Y posteriormente salió un valiente. Salió Ronald Reagan. Y nos apoyó en la lucha. Eso mismo puede ser en Nicaragua. Si nosotros nos organizamos. Si nosotros nos organizamos. Bien. Vamos a recibir ayuda. Tal vez no queremos armas. Porque ese es nuestro objetivo. Pero vamos a recibir ayuda de medicina. De ropa. De todo lo que necesitemos. Y vamos a sacar Nicaragua adelante. Ahora bien. No podemos pedir. Si no tenemos un proyecto. Tenemos que proyectarnos. Tenemos que poner. Por eso siempre he hecho un llamado. Yo. Siempre he hecho un llamado. Muy importante al liderazgo. Que por cierto. Los quiero mucho. Casi a todos los líderes. Yo no tengo color ni tamaño. No. A mí lo que me. Lo que yo me enfoque. Es que si anda un hermano. No sé de dónde chingados venga. Lo que me importa a mí. Es que esa persona. Ande luchando para derrocar a Ortega. En ese momento. Y no le hago pregunta. Solo lo que le digo. ¿Quieres derrocar a Ortega? Solo de los nuestros. Vamos a luchar. Sigamos adelante. No le ando preguntando en este momento. En este momento. No es de preguntar. En este momento. Es de sí preguntarle. Una única cosa. Si está en contra de la dictadura. Y si está en contra de la dictadura. En ese momento es lo nuestro. Aunque después se abra. No importa. Nosotros tenemos que trabajar con inteligencia. Esta lucha. Si nosotros no trabajamos esta lucha. Con inteligencia. Se nos va a ser más difícil. A veces decimos. No nos vamos a unir con todo mundo. Claro que sí. En ese sentido. Vamos a unirnos. Con el objetivo. Y en algún momento. Miren cómo va la vuelta. De eso de la unión. Todos quieren luchar. Allá está el MRS. Salió una organización. Que se llama UNAP. Salió otra organización. Movimiento Azul y Blanco. 19 de abril. Salió. El movimiento campesino. Salieron todas las agrupaciones. Eso lo veo perfecto. En mi punto de vista. Perfecto. Excelente. Ok. Venimos nosotros y decimos. Ok. Julio Morales. Ok. Vos vas a hacer esta actividad. Ok. Medardo. Con tu movimiento. Hace el otro. Ok. MRS. Vaya. Pues haga tu trabajo. Si es lo que quiere. Erocar Ortega. Ok. UNAP. Hace tu trabajo también. El movimiento estudiantil. Hace tu trabajo. Vamos a ver. Va. Todos unidos. Eso decía. Era que la gente entendiera. Que realmente eso sería. Lo más. El. Algo muy poderoso. Para derrocar a Ortega. Ok. MRS. Quiere el partido político. Que lo forme. No importa. Eso no lo vamos a detener nosotros. No lo vamos a detener. Ni tampoco ellos nos van a detener a nosotros. Movimiento azul y blanco. Resistencia azul y blanco en Nicaragua. Órale. Está tu partido. Unap. Quiere. Quiere. Entrar a partido. Perfecto. Dale. Vamos a derrocar. Pero eso. Hasta que derroquemos. Primero. Nos tenemos que enfocar. En derrocar a Ortega. Cómo lo vamos a derrocar. Uniéndonos. Haciendo desobediencia civil. No pagando la luz. No. No tomando. Emborrachándose. Comprando las toñitas. Bien helada. Aguantémonos. Hagamos. Hagamos las cosas bien. Aguantémonos. Y cuando liberemos Nicaragua. Pongámonos hasta las cachas. No hay problema. Vamos a tener tiempo. Y vamos a andar tranquilos. Sin necesidad de que nadie los vaya a matar. No es el momento ahorita. De disfrute. Es el momento ahorita. De continuar esta lucha. Y seguir el enfoque. Y tratar de que esta lucha. Nos lleve a la liberación de nuestro país. Uno de los enfoques ahorita. De los puntos principales. Que están haciendo en diferentes actividades. Es el número uno. Ahorita. Es la liberación de esos muchachos. Que están detenidos. Ciento treinta y nueve secuestrados políticos. No podemos olvidarlo. De todo. Que eso es parte de nuestra lucha. Nuestra lucha. Tiene que tener un sentido. Y un objetivo. No vamos a luchar sin sentido. Sin metas. Sin propósito. Si no luchamos sin metas. Ni propósitos. Ni sueños. Nosotros no vamos a lograr. Lo que queremos. Nosotros tenemos que enfocarlo. A ver. ¿Cuál es el punto? A ver. ¿Cuál va a ser el objetivo de tal protesta? Ok. Esta protesta. Es para que liberen a los secuestrados políticos. Esta otra protesta. Es para que apliquen la ley Magnisky. Esta otra protesta. Y todas las que se necesiten. Es para que pongan la carta democrática. Esta otra protesta. Y así de esa manera. Nosotros nos articulamos. Pero tenemos que trabajar. Hacerlo. O sea. O sea. Hagámoslo. Hagámoslo. Por amor a Dios. Tenemos que nosotros entender. De que. Aquí todo el mundo está sufriendo. Están sufriendo los niños. Las madres. Los padres. Las iglesias. Los médicos. Los profesionales. Los abogados. Todos. El ejército. Hay unos que están desertando. Por cierto. Les hago un llamado. Descértense. Desen la vuelta. Y es tiempo. No tiene caso. Ortega. No les promete nada. Es tiempo que se sumen. Se los hemos venido diciendo. Entiendan. Señores soldados del ejército. Y vamos a hablar con los soldados. Los que están contaminados. No lo van a hacer. Como Avilés. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Pero los soldados. Que están por un sueldo. Ya Daniel Ortega. O si tienen esperanzas. De superar. En Nicaragua. Ya. No. Hay nada. La piñata se reventó. La piñata de Ortega. Ya no hay para todo mundo. Ya no hay plástico. No hay gallina. No hay regalitos. No hay nada. Así es que. Pueblo. Únete. Señores de la policía. No sigan maltratando a su pueblo. No tiene caso. El caso está perdido. Y me podrán decir a mí. Me podrán decir a mí. Ok. ¿Por qué está perdido? Si tenemos armas. Tenemos ejércitos. Tenemos todo es cierto. Lo sabemos. Perfectamente sabemos que Daniel Ortega tiene todos los poderes del Estado. Exactamente. Pero de qué chingados le sirve si no tiene pueblo. ¿A dónde han visto que un presidente puede ser presidente si no tiene un pueblo? No tiene. El pueblo le dio la espalda a la Ortega. Salado, ¿verdad? Se le llegó su tiempo. No supo aprovechar la oportunidad que le dio el pueblo. Ahora es que se joda, pues. Ese no es problema de nosotros. Ese no es problema de que hoy el pueblo esté levantado. Ha hecho canciones. Ha hecho diferentemente actitudes buenas. En esta lucha. Se ha luchado de mil maneras. Y recordemos, ni perdón ni olvido, porque tenemos asesinados. Desaparecidos. Secuestrados. Niñas violadas. Mujeres violadas. Jóvenes heridos. Tenemos profesionales sufriendo en diferentes países. Y aún sabiendo su profesión. Nosotros tenemos que pensar en eso. Y Daniel Ortega. Sabemos que Daniel Ortega piensa eso. Yo sé que Daniel Ortega se rasca la cabeza. Y dice, ¿cómo perdí esto? ¿Cómo se me cayó? El zapote. Así es, hermano. Dice mi hermano. No es por hablar, pero muchos de andas aprovechando. No se preocupe. Que todos los que se andan aprovechando también ya están identificados. Esos ya no son buenos hijos de la patria. No se preocupe. Yo le aseguro que mientras estemos vivos vamos a seguir unidos. Y van a salir los buenos. Todos los buenos van a estar a un lado. Sí, Francisco, yo sé que ayer fue la protesta de burla. Y por cierto, le echaron gano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi mensaje es, mi mensaje es, nuestro objetivo es para que nos quitemos ese estrés de la cabeza en esta lucha. No hagamos lucha en observar lo malo que hacen los demás. Ahí déjenos que él va a pagar por lo que hace. Si hace algo malo. Sigamos siempre adelante y nosotros trataremos de hacerlo mejor. Eso es lo más importante. Tratemos de hacer bien las cosas nosotros. Seamos buenos hijos de la patria. Luchemos por amor y patriotismo. Derroquemos a esta tiranía con las actividades que tengamos que hacer. Pensemos, analicemos, organicémonos. Luchemos juntos. Aunque vuelvo y repito, juntos pero no revueltos. Y en este sentido, quiero hablar de las diferentes agrupaciones. Diferentes agrupaciones. Hasta los más malos, cuando hacen guerras, tienen un tiempo de tregua. Escuchen bien esta experiencia que tuvimos nosotros en la contra. Nosotros nos rafagueamos, nos matábamos, nos hacíamos desastre, nos matábamos. Con los sandinistas. Y siempre vuelve la burra al trigo, ¿verdad? Siempre las Naciones Unidas, siempre la ONU. Es la que cuando ya él, ya se dio gusto de que nosotros nos matemos, ellos vienen e interfieren para salir siendo como héroes. Ellos siempre. Ellos están esperando ahorita que nos sigamos matando. A ellos no les importa, ellos no sienten, no son nicaragüenses. No les importan. Ellos pueden, pueden parar la guerra, pero no lo hacen. ¿Cómo la pueden parar? Bueno, haciendo sus actividades, haciendo su trabajo bien. Si sabemos que Daniel Ortega es un criminal de la humanidad y que está comprobado y que califica, que es una persona que califica para ser desconocido como presidente, ¿por qué no lo han hecho? ¿Qué los detiene si está comprobado y recontra comprobado? ¿Cuál es? ¿Cuál es el obstáculo, señores de la OEA? ¿Cuál es lo que los detiene? Desembuchen. ¿Qué los detiene para que ustedes no tomen cartas en el asunto? Bueno, vamos a esperar, aunque no creemos, vamos a esperar, aunque no creemos, porque creíamos, pero ya no creemos en los organismos internacionales. Ya no creemos. Nos hemos vuelto desconfiados. Nos hemos vuelto mezquinos por CACS a ellos. Nosotros siempre hemos sabido perfectamente bien que el pueblo sigue unido porque no nos queda de otra. Aquí o luchamos o nos lleva la chingada a todos, porque si no luchamos nosotros, no vamos a derrocar a Ortega y nos va a seguir asesinando y nadie lo va a hacer por nosotros. Nadie. Y recordemos ahorita otra cosa más. Recordemos, recordemos las vacaciones que vienen. Vienen las vacaciones. Y nosotros antes, pongámonos meta, hermanos nicaragüenses, antes de que las vacaciones, antes de que salgan estos asesinos también de vacaciones. Antes y antes de que los de la OEA salgan de vacaciones. Por favor, presionemos para que estos secuestrados estén libres antes de esa Navidad. Echémosle ganas. Se los pido como que se estuviera platicando frente a frente con ustedes. Echémosle ganas. Todos presionemos para que ellos estén afuera. No es justo que esas personas estén esta Navidad fuera y sus familias no tengan una Navidad. Por lo menos los que están afuera, por lo menos pueden estar tranquilos. Pero los que están secuestrados no es posible que nosotros no le echemos ganas. Tenemos nueve días, tenemos todo este tiempo. Y para noviembre, si nosotros le echamos ganas, esos secuestrados tienen que estar liberados. Tenemos que esforzarnos. Ok, perfecto. está una hermana de la lucha que quiere hablar ahorita usted mande mi mensaje y trataré de invitarla a la transmisión si nos tiene algo importante que decir lo puedo hacer ahora Enrique Bermúdez Varela entonces hermanos para que no nos hagamos bola para que no nos hagamos bola y para que no critiquemos porque a veces cuando hablamos de la unidad somos criticados y para que no nos hagamos bola yo creo que ya hoy estamos quedando más que claro de que cómo es la unidad, unidad sin complicidad unidad no con los criminales, unidad con el pueblo con todo el pueblo y también tenemos que tratar de saber de que unidad nada más para derrocar nada más para derrocar porque no podemos cambiar nosotros no podemos cambiar de ser felizmente y orgullosamente azul y blanco Guadalupe Valle dice no puedo leerla porque está muy pegada entonces aprovechemos aprovechemos esa gente que dicen que quieren unidad pero cada quien peleando de su trinchera si en el momento si mañana fuera si mañana fuera que todos dijeran todos nos vamos a unir todos 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 no empecemos a poner trabas hagámoslo hagámoslo reclamemos o peguemos el brinco después pero lo vamos a pegar de alegre de emoción porque el día que nosotros logremos eso ese día Daniel Ortega va a estar definitivamente derrocado hay que hacerlo ah bueno lo que les quería decir que hasta me perdí hasta me perdí de lo que les iba a decir porque perdí el enfoque por un momento cuando nosotros cuando las Naciones Unidas hizo el cese al fuego de la contra y se los voy a poner muy ejemplos yo creo que ahí están algunos comandos excombatientes de la contra ahí cuando nosotros hicimos el cese al fuego se hizo de esta manera se hizo porque Daniel Ortega aceptó con la presión de la ONU y de las Naciones Unidas elecciones libres quien votó en contra de Ortega en el mismo ejército y por eso es que hoy le estamos haciendo el llamado el ejército las madres recordemos que cuando cuando un presidente pierde el poder que tienen las madres perdió todo porque yo les aseguro les aseguro y estoy 100% seguro que las madres nunca jamás se van a dejar arrebatar un hijo por Ortega nunca nunca ni las mismas mujeres sandinistas van a dejarse arrebatar a sus hijos porque hoy la gente hoy la gente ama más que antes antes la gente era más fría ahora la gente es más cariñosa parece broma y así es los tiempos han cambiado entonces cuando nosotros llegamos al cese al fuego llegamos en un punto que nos reunimos con los que estaban con los contrincantes batallones jefes de batallones los del ejército y nosotros los de la contra nos reuníamos a conversar y a veces hasta unas chelas nos tirábamos en ese tiempo de cese al fuego no se podían que era bien siempre hay gente que queda muy resentida muy dolida y siempre habían muertos pero ya eran menos al ejemplo que les quiero entregar yo hoy a ustedes es que tendremos que llegar a un momento donde todo el mundo tiene que hacerlo para derrocar a Ortega nosotros no somos enemigos con nadie no Daniel Ortega y su cúpula delincuente y su estructura es enemigo del pueblo pero nosotros no somos enemigos por una persona solo porque sea sandinista no es más no nos importa pues en este momento a nosotros lo que nos interesa es derrocar a Ortega y mucho ojo tenemos que seguir derrocar y siempre quedarnos replegados en nuestras colinas para cuidar nuestra lucha para que no sea arrebatada porque también va a llegar el momento de que nuestra lucha puede ser arrebatada y ya lo hemos visto agarran gente muy inocente ingenua que se dejan convencer y esa es la gente que nosotros no queremos en esta lucha queremos gente así abusados listo saber de que nuestra lucha no la podemos dejar arrebatar tenemos que despertar ser ágil ser como el como el avestruz fum fum rápido ser listo nosotros estamos en una lucha de inteligencia que tenemos que ser audaces tenemos que ser rápidos porque aquí en esta lucha se trata de velocidad se trata de ser audaz se trata de ser hábil para que nosotros podamos ganar esta lucha si es una lucha cívica tendremos que tener habilidades políticas y estrategias psicología y buena psicología para que nosotros logremos a convencer a nuestro pueblo y tenemos que tener buenas actitudes y prometer educación a nuestro pueblo que no la tiene educación tenemos que educar al pueblo para que entienda de qué se trata esta lucha tenemos que educarlo al pueblo de qué se trata la democracia y de qué se trata ser de izquierda o ser de derecha o de qué se trata estar en el socialismo comunismo o estar directamente luchando por una verdadera democracia un verdadero estado de derecho donde todos los nicaragüenses sepamos lo que vamos a hacer sepamos lo que vamos a defender y sepamos lo que le vamos a prometer a las futuras generaciones no podemos dejar a nuestro pueblo confundido tenemos que hacer entender al pueblo de que nosotros somos diferentes de que nosotros somos personas que queremos cambiar nuestro sistema que queremos cambiar nuestra nación no podemos llegar a querer al poder al poder si no tenemos la suficiente capacidad para cambiar nuestra nación tenemos que cambiar nuestra nación tenemos que cambiar nosotros para cambiar a los demás no puedes cambiar a los demás si no te has cambiado a ti mismo tenemos que educarnos para que en Nicaragua exista una verdadera democracia para entrenar y para hacer entender a los que hoy todavía no han despertado a los que hoy defienden a los criminales que entiendan de que esta lucha no se trata de tener más poder que otro significa de que todos nos elevemos a las alturas a la misma altura y que todos seamos felices que es lo más importante en ese sentido tenemos un gran trabajo un gran trabajo que hacer podría ser político psicológico social económico etcétera que más les puedo decir hermano nicaragüense yo pienso de que hay muchas personas que pueden ayudar a cambiar nuestro país hay muchas personas que tienen capacidad de hacerlo y saben que es lo más triste que a Daniel Ortega no le gusta lo que nosotros hacemos no les gusta dice mi hermano Tito Valle que quiere hablar bueno un llamado a a la señorita dice que quiere hablar algo yo creo que estoy pasando la energía positiva yo creo que sí buenas noches señorita bendiciones hola buenas noches bendiciones un saludo enorme para usted y para toda su audiencia aquí estamos este no nada podría dar unas palabras sabemos que a veces este se puede llegar a sentir como que no vamos para ninguna parte pero en realidad aunque parece que las cosas no están caminando en su curso sabemos hay que tener fe hay que tener mucha fe en Dios porque esto esto se va a dar solamente que como le decía hace un rato va a ser en el tiempo de Dios entonces tenemos que armarnos de valor de paciencia de fe pero mucha convicción y siempre firmes y dignos y estar ahí siempre más que nada la unidad la unidad como decía usted hace un momento sin complicidad eso significa que tenemos que estar realmente unidos como hermanos que somos y que todos tenemos el mismo objetivo que es que esta gente salga verdad y que el país vuelva a ser un país libre y que nuestras familias porque todos tenemos familias allá yo tengo mi madre tengo un par de hermanos y bueno ni se diga verdad toda la familia los amigos hay amigos entonces nosotros todos todos yo creo que no hay un nicaragüense que y aún si no tiene familia allá es es nuestra nuestra tierra y la amamos y y nos duele verdad entonces al decir unidad sin complicidad significa realmente estar unidos no estarnos comiendo unos a otros no estar criticando qué hizo aquel qué no hizo aquel o por qué aquel esto y aquel otro pues verdad hay personas realmente que están esforzándose día con día en esta lucha incluyéndolo usted verdad que lo admiro mucho gracias por su linda hospitalidad usted su familia realmente ni me imaginé que yo iba a ser su huésped se dio las cosas salen aquí dormimos abontonados y nos sentimos más felices aunque dormamos en el pinto no hay problema y gracias y gracias también a ti porque tus lindas palabras y es hermoso ves como nosotros vamos articulándonos como vamos empezando a ganar a ganar nuestra misma gente y nuestro pueblo lo vamos uniendo cada día más habernos conocido fue hermoso tuvimos un evento excelente y muy bonito experiencia bonita eso significa que definitivamente la verdad que independientemente de cómo se hayan dado las cosas lo mejor es que todos con un solo objetivo de ir y apoyar esos eventos que realmente sabemos que son de gran ayuda para nuestros hermanos que se encuentran en Costa Rica muchos de nuestros hermanos exiliados en Panamá también y todos cuando necesiten la ayuda y sobre todo porque se está buscando la solución se está buscando estrategias que es lo que también se puede seguir haciendo de una manera pacífica como mencionó usted hace un rato porque lo que menos queremos es que se siga derramando sangre lo que menos queremos es que se sigan dando los muertos y lógicamente queremos ver a nuestros hermanos que están encarcelados los queremos ver libres ¿verdad? entonces pues de una manera u otra yo realmente mi objetivo era dar el apoyo a la comunidad nicaragüense allá en Houston aunque eso me tomó manejar cinco horas pero la verdad que no me arrepiento estuvo bonito estuvo muy lindo y la experiencia que tuve al haberlo conocido a ustedes a Vanicita a la bella Carla Rosalina y bueno a todos los que conocí que realmente pues me llenó de mucho gozo y sobre todo mucha energía mucha energía una vibra positiva divina que realmente sabemos que todo eso se da porque Dios así lo permite porque nada aquí no se mueve una hoja en este mundo si no es por la voluntad del Padre entonces pues hay que tomar eso en cuenta hay que tomar eso en cuenta hay que seguir adelante hay que tener fe mucha fe hay que seguir orando pero sobre todo firmes y dignos pero más que nada mucha fe y confianza en Dios que esto se va a dar solamente que tenemos que tener un poquito más de paciencia y orar por fe y aguante para seguir adelante exactamente así es me da mucho gusto gracias por haberse conectado y que se lo hubiera pedido ¿verdad? le dije un día vamos a hacer un like sí en realidad que ese día que me lo pidió no estaba lista ahorita ya estoy en mi casa relajada ya empillamada pero ese día la verdad que no sé andaba como muy tensa el viaje me puso un poco tensa y luego pues no conocía a nadie y luego le dije pero pues ¿qué voy a decir? o sea no, no, no como que no me sentía lista pero se lo agradezco y le agradezco que me haya dado la oportunidad y pues mucho bueno aquí los dejo saludos a todos a mis hermanos que están aquí viendo la transmisión y muchas bendiciones y que pasen buenas noches estamos gracias a usted y esperamos que verla por acá de nuevo vamos a seguirnos reuniendo no solo es una vez no dejen de avisarme no dejen de avisarme cuando haya un próximo evento y voy a hacer lo posible por estar ahí para dar mi apoyo claro que sí bueno gracias a usted y bendiciones y gracias por entrar en la transmisión ok hermana bendiciones vamos a hay otro hermano que está pidiendo la palabra estamos invitando ahorita a mi hermano Tito comando Tito mi hermanazo buenas noches que Dios lo bendiga parece árabe ya así es así es mi hermano por seguridad así es estaba viendo este está bonito el programa y todo lo que transmite pero sabían una cosa hermano decía mi mamá que en paz descanse que no tenemos derecho a quitarle la vida una persona a otra persona así es todos somos hermanos todos somos hijos de Dios hechos por una sola mano la mano del criador decía mi mamá sea cubano sea americano sea donde sea todos somos hermanos porque tenemos la misma sangre hecha por la mano de Dios y si vos miras los comentarios que yo te hago de aquí nadie más culpable de todas las gracias de Nicaragua de todas las desgracias de Nicaragua que se ha venido dando desde cuando estaba nuestro expresidente con honor y con gloria Anastasia Somoza de baile los conservadores ¿sabes por qué hermano? ¿sabes por qué? estaba Somoza en el poder jodieron y jodieron los conservadores hasta que los derrotaron ¿y quiénes eran los que disfrutaban de las mejores universidades en el país y en el extranjero los hijos de los conservadores? ¿entró Ortega? ¿quién fue el que formó la contrarrevolución? nuestra contrarrevolución Enrique Bermúdez Varela 380 que yo conocía la mayor parte de esos comandantes entró el viejo ladrón de Alemán jodieron y jodieron y jodieron y ya por último el viejo cabeza pelada de Enrique Bolaño que nunca hicieron nada por el país ahora yo me pregunto ¿dónde están los 25 helicópteros MiG-21 Apache que le compró el gobierno de Nicaragua a Rusia? ¿a dónde fueron a parar? fueron a parar fueron a parar al Perú Alan García toda esa plata sale de nuestras bolsas el pueblo muriéndose de hambre aguantando necesidades aguantando exactamente así enfermedades pero yo lo único que digo mi hermano que no estamos solos ellos tienen armas nosotros tenemos un arma más grande y poderosa del mundo que es la mano de Dios así es perfectamente así es buenas noches mi hermano que Diosito Santo te bendiga y que la sangre de Cristo los proteja gracias hermano igualmente a ti gracias Tito sé que te hemos hablado y me he sentido bien hablar contigo y gracias por esa posición sabemos que tenemos a Dios siempre y eso es lo que no tiene Ortega ya perdió todo esto así es así es se cayó el muro de Berlín no se va a caer eso así es es correcto así es mientras sigamos en resistencia vamos a va a caer de que cae cae el pone rey y el quita rey así es imagínense que nos vamos a dar nosotros otra otra guerrera así es así es mi hermano yo me acuerdo muy bien del comandante Rojito del comandante Fernando del comandante Tigrillo del comandante Douglas Hunter ¿no quiere mencionar usted al comandante del Talima? ¿cómo no? si lo voy a mencionar pues es que operaba ahí para el lado del norte algo así aquí su servidor mi hermano cuando llegue a Nicaragua me da mucho gusto y pues seguimos en la lucha siempre así es mi hermano no hay que votar la moral no hay que seguir en la lucha porque Dios dice si yo estoy con usted aquí contra mí contra nosotros hay que darles en el matado a esos imbéciles hay que matar los burros para que ya no siga bebiendo sangre ese pendejo así es así tenemos que derrotarlo no se preocupe de sangre de burros que se alimente ese baboso hay que tener la fe en Dios y Diosito Santo no nos va a abandonar eso sí téngalo por seguro Dios no nos evalúa Dios está con nosotros siempre ha estado un momento él tiene la hora la hora decidida el día el mes y el año pero que no llegue al 2021 no llega yo pienso así tiene que ser así hermano porque él tiene que cansarse claro que así va a ser gracias Tito gracias la pregunta recuerda bueno ya hermano buenas noches a mañana si Dios quiere tenemos ahí hermano que quiere tenemos un hermano que quiero invitarlo estamos invitando a otro hermano a ver si se conecta buenas noches buenas noches hermano bueno vamos a vamos a va a tener que cerrar ya la transmisión porque ya la gente ya se está bueno cómo estás entran y salen hermano fíjate que me gustaría compartir contigo lo siguiente estamos atravesando en una Nicaragua de tres etapas la etapa donde estábamos con los Ortega Murillo que esa etapa si seguía así era una etapa bajo una dictadura bajo una esclavitud de los Ortega Murillo de Ortega Daniel Ortega Rosario Murillo luego sus hijos después sus otros hijos después sus hijas y después sus nietas y al pueblo de Nicaragua en esa etapa exprimiendo 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 hasta el punto donde el pueblo iba a seguir como como el pueblo de Egipto esclavizado esa es la Nicaragua que estaba antes 18 de abril la Nicaragua que está ahorita es una Nicaragua recién nacida donde se empieza a ver que viene saliendo el sol y trae una claridad y esa y esta Nicaragua de hoy en día está sobre una metamorfosis muy interesante porque la Nicaragua que viene la Nicaragua de ahorita pareciera que fuera una Nicaragua agobiante que no se mira fin que no se mira el fin del túnel que no se mira claridad pero eso es una cortina de humo que los Ortega Murillo y Cúpula han tirado el pueblo nicaragüense si miramos el túnel al final del túnel miramos que la dictadura ya está vencida está derrocada ni sus hijos ni su esposa ni la Ortega Murillo ni ni la Chayo ni los hijos ni los nietos jamás van a volver a poner un pie en la presidencia de Nicaragua la Nicaragua esa es la Nicaragua de ahora que pareciera que el enemigo los Ortega Murillo quieren hacerlo ver como que no hay salida pero si hay salida este y lo mismo de siempre que son los que están ahí usurpando el liderazgo eso también tienen que salir ya sabemos quienes son ahora la nueva Nicaragua Donari la nueva Nicaragua una Nicaragua libre de dictadura libre de los Ortega Murillo va a existir un mercado libre para todos los comerciantes para todos los empresarios donde vamos a asegurarnos que las universidades para nuestros hijos sean las mejores universidades en América Latina vamos a contratar a los mejores maestros de Nicaragua y empezar a educarlos empezar a traerles profesores internacionales y educar a nuestros profesores y maestros para que eduquen a nuestros hijos crear un convenio con universidades internacionales en Europa Suramérica y Estados Unidos y en todo Centroamérica para tener intercambios de estudiantes y de maestros y que las universidades de Nicaragua sean las mejores universidades en el campo médico nuestros doctores vamos a mandar los Estados Unidos Suramérica Israel Europa a China a todos esos lugares ¿para qué? para que se preparen y se especialicen y sean los mejores médicos del mundo y en Nicaragua sea el paraíso médico donde lleguen los americanos a retirarse y a vivir y a vivir en Nicaragua porque va a existir el cuidado médico más más profesional de Latinoamérica en cuestión de de turismo vamos a asegurarnos vamos a hacer una convocatoria de Nueva Nicaragua para que entre en la inversión de inversionistas internacionales que trabajen que trabajen con el liderazgo de los empresarios nicaragüenses honestos y decentes para que empecemos a crear hoteles cuatro y cinco estrellas en cada departamento y municipio y crear una ruta como hacían los incas y los andes que caminaban por las montañas rutas especiales para caballos y rutas especiales para caminar y hacer turismo y no solo eso en las playas hacer los hoteles de alta calidad y traer inversionistas para que Nicaragua salga adelante en lo que es el turismo en lo que es agricultura vamos a traer las semillas de Israel de los bancos de semillas que tiene Israel de los bancos de semillas que tienen los Estados Unidos en Sudamérica en Brasil y vamos a cultivar las tierras que son del gobierno bajo un sistema de producción nacional e internacional para vender el producto nicaragüense como un producto orgánico a Europa Estados Unidos vamos a asegurarnos que los materiales las minas de oro pasen por una regulación del sistema de inspección de los Estados Unidos para que los campesinos y para que la tierra de Nicaragua no sean contaminadas lo que es el mar vamos a crear un sistema de pesca el mejor y el más avanzado tecnológicamente en Latinoamérica que compita con los mejores del mundo entero para exportar los mariscos a toda parte del mundo de una calidad de primera clase vamos en cuestión de energía vamos a generar la energía de los volcanes energía geotérmica no vamos a usar petróleo que es lo que los Ortega Murillo están peleando el petróleo y el gas que existe en las costas de Nicaragua va en la nueva Nicaragua vamos a ejermizar el país geotérmicamente los volcanes están capacitados para alimentar a Nicaragua y todo Centroamérica y vamos a vender electricidad a todo Centroamérica en cuestión de transporte vamos a contratar en la nueva Nicaragua a ingenieros nicaragüenses que están trabajando en el extranjero a diseñadores junto con los de otros países para empezar a construir vehículos hechos en Nicaragua vamos a construir computadoras hechas en Nicaragua vamos a construir teléfonos hechos en Nicaragua vamos a empezar a resurgir como la verdadera patria que Nicaragua debe de ser esa es la Nicaragua futura que nos espera esa es la Nicaragua que debemos todos trabajar las carreteras de Nicaragua vamos a construir carreteras desde lo último de la montaña que conecta con cada costa de costa a costa cada camino de mula se va a convertir en una carretera para que los campesinos puedan sacar sus productos y tener un mejor precio y puedan vivir dignamente como se lo merecen la nueva Nicaragua tiene futuro la nueva Nicaragua vale la pena luchar no hay que desesperarse vale la pena sacar a los Ortegas Murillo y Cúpula porque lo que en Nicaragua viene es cosa grande vamos a heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos una Nicaragua que valga la pena sin los Ortegas Murillo y Cúpula y sin con lo mismo de siempre los políticos de carrera usurpadores del liderazgo de la lucha de nuestros muchachos Donari sin sarcófago sin momia y otra cosa muy importante en Nicaragua vamos a mandar a hacer no un satélite vamos a mandar a hacer cinco satélites cinco satélites de comunicación Nicaragua va a tener su propia empresa su propia empresa telefónica y va a vender servicios a todos los países centroamericanos vamos a crear la compañía telefónica centroamericana más barata de la historia y siempre y cuando sea productiva para la comunidad nicaragüense no vamos a necesitar de ningún de ningún presidente que usurpe todos los mercados que tienen que ser privatizados todos los mercados que han robado como los Ortegas Murillo y Cúpula que han robado al pueblo no vamos a seguir viviendo de esa forma vamos a vivir en un mercado libre libre en competencia libre para todo aquel que tenga la capacidad y los medios de subsistir y sacar el país adelante Nicaragua va a ser diferente Don Ari vale la pena luchar por ella exactamente vale la pena y no hay que ser negativo hay que saber de que por eso estamos es que lo importante lo importante que hay ahorita y todo eso que ha expresado Osvaldo wow eso esa es la esperanza que tenemos porque recordemos que la tecnología ha venido avanzando quien ha trazado la tecnología para mantener al pueblo cegado es el régimen definitivamente mira Don Ari otra cosa muy importante este cuestión de empleo en Nicaragua ya no vamos a permitir que vengan gente de otros países a maltratar y tratar a nuestras mujeres a nuestras madres a nuestras hijas a nuestras hermanas como si fueran esclavas en la zona franca lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a educar a nuestros jóvenes mandarlos a las mejores universidades con becas todo ese dinero que se roban los diputados los alcaldes los Ortega Murillo nosotros lo vamos a invertir en los jóvenes y lo vamos a mandar a las universidades de Estados Unidos y Europa a que estudien modelaje y confección y corte y en Nicaragua seamos el eje de moda de Latinoamérica donde España Europa Suramérica todos miren hacia Centroamérica hacia Nicaragua y nuestros jóvenes sean profesionales estilistas profesionales y eso lo compartan con las futuras generaciones en Nicaragua ya no tengan que trabajarle a empresas que lo tratan como si fueran esclavos eso de la zona franca ya no en Nicaragua los dueños de la fábrica tienen que ser jóvenes nicaragüenses adultos nicaragüenses mujeres nicaragüenses no tenemos por qué estarle trabajando como esclavos a otra gente solo porque el gobierno de los Ortega Murillo dice que tiene que ser así existe el maltrato como si los regañan les pegan les gritan eso ya no va a existir sino que en vez de zona franca lo que va a existir van a ser jóvenes estudiados en el extranjero estudiando alta moda y corte y confección creando sus propias empresas y vamos a contratar modelos y artistas de cine que modelen la ropa de nuestros jóvenes para que Nicaragua se sepa que hay costura de alta calidad y Nicaragua no va a ser la Nicaragua que tienen los Ortega Murillo Nicaragua va a ser la Nicaragua por la cual todos estamos luchando y vale la pena luchar así es así es Osvaldo y yo que también como sabemos de que las zonas francas son manejadas de los chinos si ves aquí un pantalón un pantalón que es hecho en Nicaragua anda por creo por 40 dólares un pantalón que de los pantalones de México de Estados Unidos anda por los por los 12 dólares los pantalones de Nicaragua los están metiendo más caro aquí incluso yo compré uno ah porque miré que tenía el sello de Nicaragua ah es de Nicaragua es mi país carísimo pero no es de no es que sea de gran calidad lo compré porque porque dice hecho en Nicaragua pero son de los chinos y esos mismos chinos de la zona fábrica zona franca perdón son los que querían hacer el canal con Ortega son los mismos así es así es nuestros jóvenes van a ser los estilistas van a ser profesionales y no vamos a necesitar nuestras mujeres nuestras esposas nuestras madres hermanas no van a tener que trabajarles una zona franca donde los humillan donde les pagan poco donde los explotan sino que nuestros jóvenes van a dar empleo al mismo pueblo y le van a pagar sus salarios justos porque porque toda la ganancia no va a ir para el extranjero a como va para con los chinos sino que va a quedar en Nicaragua y se va a poder repartir esa ganancia entre el pueblo y el pueblo va a poder vivir mejor eso es una democracia lo que está viviendo ahorita en la zona franca eso es una esclavitud controlada por los Ortega Murillo para tener marginado al pueblo y que el pueblo no pueda salir adelante con el sudor de su frente y tenerlo siempre en necesidad para ellos verse como los grandes dioses que proveen todo eso va a cambiar y te cuento Donari mira en los años ochentas y noventa Cuba y Fidel Castro y Daniel Ortega hicieron un tratado metieron no sé si te acuerdas la leche condensada que metían en Nicaragua bueno daban leche condensada y esa leche condensada la daban para que se les pudriera los dientes a los niños y después que y a la gente a la población después que estuvieran los dientes podridos venía Cuba y mandaba a los que estaban estudiando para dentistas a que vinieran a practicar con el pueblo nicaragüense en Nicaragua nunca jamás vamos a permitir que el pueblo nicaragüense sea tratado como animalito de Guinea como animalito de laboratorio para que vengan gente de otros países a practicar con la salud del pueblo nicaragüense sino que en Nicaragua vamos a crear profesionales dentistas o tordontistas y vamos a tener el cuidado dental más profesional de Latinoamérica sin tener que meter a nuestros hermanos del campo y de la ciudad bajo un regimiento como hizo Fidel Castro y Daniel Ortega pudriéndole los dientes a través de leche condensada al pueblo para que después ellos mandaran a su dentista no va a existir toda esa desigualdad sino que en la nueva Nicaragua Donari vamos a tener un gobierno transparente donde va a estar regulado y la regulación va a ser transparente y todo el mundo se va a poder dar cuenta como Nicaragua va a ser gobernada por un gobierno verdaderamente democrático no por lo mismo de siempre los políticos de carrera sino por gente nueva profesional que se preocupa y ama y desea un verdadero cambio para toda la República de Nicaragua y cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas para que podamos vivir todo en igualdad de derechos y podamos vivir como seres humanos y podamos vivir como verdaderamente los nicaragüenses nos merecemos vivir en dignidad en paz en armonía en democracia en libertad y adiós la dictadura adiós los caudillos adiós a todo dictador adiós a todo político de carrera que quiera traicionar y usurpar el liderazgo y sobre todo que quiera pisotear la constitución eso no va a existir la nueva Nicaragua Donari va a ser una patria donde la ley se respeta los policías van a ser profesionales donde Nicaragua verdaderamente va a reinar la seguridad del pueblo nicaragüense y vamos a vivir todos en armonía invitamos a todos los andinistas a todos los sapos a todos los CPS a todos los MRS a los PLC a Ciudadanos por la Libertad al PRI a todos ciudadanos nicaragüenses que se unan a esta lucha para que erradiquemos al mal que tiene a Nicaragua hundido en esta pobreza y eso se llama Ortega Murillo Cúpula junto con los políticos de carrera estamos en esta situación porque siguen siendo los mismos de siempre los que están poniendo en Nicaragua al punto de caer en una crisis económica que va a ser difícil de recuperarse pero nosotros tenemos la solución saquemos a los Ortega Murillo Cúpula y políticos de carrera el pueblo soberano tiene la palabra y tiene el poder y juntos podemos lograr la liberación de Nicaragua para que Nicaragua sea una verdadera república así es así esa es la misión que tenemos esa es la misión que tenemos nosotros eso es lo que queremos eso es lo que queremos y realmente Obando tiene una intervención qué barbaridad hermano es una buena ahora mira el petróleo el petróleo que existe en Nicaragua decían unos ingenieros americanos petroquímicos que Nicaragua es el segundo país que tiene más petróleo de Latinoamérica después de Venezuela y decía también de que Nicaragua es el país más grande aún más grande que Venezuela en gas natural tienen los yacimientos de gas natural más grande de Latinoamérica entonces todo eso esa fortuna que existe en Nicaragua que los Ortega Murillo tienen las concesiones del petróleo y las concesiones del gas natural y por eso que se están aferrando al poder en Nicaragua van a haber regulaciones donde nadie nadie va a poder tener concesión a menos que sea por votación popular de todo el pueblo nicaragüense no porque tiene un cargo político no porque tiene dinero no sino que el pueblo nicaragüense va a elegir lo que se debe hacer con la riqueza de la patria le pertenece a todo el pueblo soberano tomar la decisión cómo cómo repartir las riquezas naturales de nuestra patria así es excelente y eso es lo que queremos ahorita Daniel Ortega no deja entrar nadie en la costa por eso es que está matando a los misquitos y a los hermanos campesinos porque sabe que esas tierras tienen oro Daniel Ortega está vendiendo al Reino Unido el oro y lo está sacando cada semana saca no sé si son 50 o 60 kilos de oro por semana te imaginas cuánto oro está explotando Ortega cuánto eso es lo que te dejan saber y lo que no te dejan saber lo que no nos dejan saber el petróleo ¿qué decían los Ortega Murillo del petróleo nicaragüense? que era un petróleo que no era muy bueno que no sirve que esto pero te voy a decir algo es una gran mentira porque aquí en Estados Unidos sacan el petróleo lo que le llaman fracking ¿qué quiere decir el fracking? que meten agua con presión al centro de la tierra profundamente y el petróleo que está seco hecho piedra lo debaratan en pedazos si aquí en Estados Unidos procesan el petróleo que está petroficado en piedra porque el de Nicaragua que está en líquido no lo van a poder procesar a todo con el dedo que le den a otra gente los Ortega Murillo Nicaragua va a salir adelante va a usar su riqueza para compartirla con el pueblo y que el pueblo decida cómo van a ser destruidas el petróleo y los gas natural y el oro nicaragüense porque esa le pertenece al soberano y tiene que ser transparentemente por una institución creada por el nuevo gobierno de Nicaragua y ponerlo en la bolsa de valores y todas esas ganancias vayan directamente para sacar el país adelante con nuevas escuelas nuevos hospitales nuevas clínicas nuevas instituciones nuevas universidades nuevos centros médicos y nueva capacitación a los ingenieros de computadora a los ingenieros automovilísticos y podamos en Nicaragua salir verdaderamente adelante eso es lo que necesitamos en Nicaragua unámonos pueblo de Nicaragua y saquemos a Lortega Murillo y Cúpula y por favor unámonos para que Nicaragua pueda resurgir como una verdadera república juntos lo podemos lograr no hay que perder las esperanzas vale la pena luchar por un buen futuro para nuestros hijos y nuestros nietos así es y mira sabes que es lo más bonito todo mundo se va a mantener lleno Nicaragua imagínate cuando nosotros porque lo vamos a liberar sabemos que no a veces dicen no pero que está difícil no sabemos que siempre hablamos de que el tiempo de Dios es perfecto verdad entonces hay que tener fe esto la situación de Nicaragua es profética es profética y no solo un pastor no solo un sacerdote lo ha profetizado lo ha profetizado a nivel mundial de que la situación de que Nicaragua va a ser libre tengamos fe tengamos esperanza pero luchemos no solo tengamos fe sin moverlo nada no luchemos con fe y esperanza pero hay que luchar y en ese así es mira Tonari justo Arce dice Nicaragua no tiene hidrocarburos ni mucho menos gases justo eso es lo que el gobierno sandinista te ha hecho creer pero si tú te metes a Google y empiezas a mirar el petróleo nicaragüense encontrar un petiolo en Riva Somoza vendía petróleo Somoza tenía todas las calles pavimentadas porque sacaba petróleo de Nicaragua los Ortega Murillo sacaron más de 10 mil creo que 10 mil a un millón de barriles de petróleo que supuestamente iba a ser petróleo para probarlo qué calidad de petróleo era y una vez que lo probaron dijeron que el petróleo no servía pero cómo no va a servir un petróleo líquido si en Estados Unidos lo sacan desbaratado de la misma piedra entonces a darle ator con el dedo a otro justo edúcate un poquito no te lo digo en mala onda sino que averigua para que ya no le sigan dando ator con el dedo Nicaragua sí tiene petróleo Nicaragua tiene oro Nicaragua tiene gas Nicaragua tiene plutanio Nicaragua tiene uranio y en la isla de Maíz han encontrado uranio así que y plutanio así que Nicaragua es rica en minerales y eso es lo que los Ortega Murillo han hecho se han hecho dueños de esas concesiones para que el pueblo nicaragüense no pueda recibir los beneficios de la madre tierra que nos brinda ese beneficio esa riqueza sino que ellos han usurpado toda esa riqueza infórmense averigüense quiénes son los que tienen las concesiones de la gasolina del petróleo de la energía del oro de los minerales y entonces justo después comentamos en eso así que hermano sigue adelante Dios te bendiga si eres sandinista o azul y blanco y todo como quieras en la nueva Nicaragua tú te vas a beneficiar con tus hijos porque vas a vivir en una república digna de una república democrática donde existe la justicia la paz el amor y la armonía entre todos los nicaragüenses así es y definitivamente lo que tú dijiste hermano es la verdad en Nicaragua sinceramente sinceramente hay gente que no sabe nada 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 que Daniel Ortega ha mantenido siempre así siempre ha mantenido por eso reprimido todas esas zonas costeras solo por eso porque él no quiere que la gente se dé cuenta que la gente esté ciega todo el tiempo hasta ahora es que se ha descubierto eso y eso del uranio es desde que estaba Somoza Somoza ya estaba empezando a excavar o a trabajar en eso cuando se fue incluso iban a llevar unas maquinarias para eso pero yo tampoco y lo voy a decir sinceramente yo tampoco lo sabía y así como yo no lo yo no lo sabía la mayoría de nicaragüenses no lo sabía por eso es que Ortega no se quiere ir del país por eso es que no quieren dejar el país ahora tampoco nadie lo sabía de que Daniel Ortega era un narcotraficante y un narcodictador y que pertenecía al cartel de los soles todavía nadie lo sabía hasta ahora es que se ha descubierto que todo eso eso se ha venido descubriendo y eso es verdad no es mentira lo saben los americanos los europeos los de la DEA los de la CIA saben todo eso entonces significa que nosotros no estamos perdidos nosotros estamos hablando porque nosotros ya investigamos sobre toda esta situación así es Don Ari mira en Nicaragua la gente solo sabe lo que quiere que el gobierno lo que el gobierno quiere que sepa pero lo que estamos en un exilio forzado tenemos los recursos para investigar para informarnos tenemos los reportes de la CIA hay un reporte de la CIA que habla sobre eso que lo han hecho público hay reportes de la es más todos los reportes de inversiones de las compañías petroleras aquí en Estados Unidos y esto va para justo Barce todas las compañías que tienen que ver con el petróleo que son públicas que tienen sus opciones en el mercado de Nueva York son públicas tú te puedes meter a esas compañías y mirar las noticias de los países donde han hallado petróleo y que tienen petróleo y vas a ver que en Nicaragua hay petróleo lo que ha pasado con las concesiones es que no quieren trabajar de una forma silenciosa con los Ortegas Murillo y como no quieren ceder y quedarse en el anonimato ni en el silicio entonces no aceptan trabajar con los Ortegas Murillo de la manera que los Ortegas Murillo quieren trabajar sacar el petróleo nicaragüense a escondida y a espalda del pueblo como lo estaban haciendo con los cubanos con el búnker cubano que Estados Unidos lo sancionó entonces justo hay tantas cosas que el pueblo nicaragüense no sabe pero lo que estamos en el exilio en Costa Rica sabemos y entendemos de que hay muchas formas y maneras de buscar la información para podernos educar porque si algo tenemos que hacer los nicaragüenses es educarnos el arma que vence a la dictadura se llama pueblo unido y un pueblo unido educado es una arma letal que vence a la dictadura y a la dictadura por llegar entonces tenemos como pueblo nicaragüense que buscar los recursos y los medios para educarnos en todas esas áreas y eso es lo que se le hace difícil al nicaragüense entender que como nicaragua puede ser rico en petróleo oro y gases y minerales como el plutanio y muchos otros minerales más que existen en Nicaragua río de agua dulce como es también como es tiburones de agua dulce y también tenemos el cerro Momotón donde sacan el azufre tenemos todo o sea tenemos mar por todos lados y por eso es que es rico por eso es que Nicaragua lo persigue si imagínate que todo lo que hubiera desde el puerto Corinto de punta a punta hasta pegar con Cornayla puro mar tenemos mares lagos y volcanes y en todo eso hay riqueza en el mar ahí está la riqueza te imaginas tú sabes por qué estaban peleando Colombia las tierras las tierras marítimas que le pertenecían a Nicaragua por el petróleo por las concesiones petroleras es que son tantas cosas tanta información buena que hay ahí que uno puede leer y educarse un poquito y este y hablar con base este Nicaragua es un país rico Nicaragua es un país hermoso y bello lo único que las dictaduras quieren tener al pueblo nicaragüense en pobreza para que el pueblo no sepa no se dupe y siempre el pueblo tenga una necesidad de que le den y le regalen le den y le regalen pero si le damos vuelta a la moneda y le miramos la otra cara nos damos cuenta que Nicaragua no tiene que vivir en esa pobreza en esa miseria con tanta riqueza en Nicaragua había tren en los años 70 te imaginas una línea de tren viajando de Costa Rica hasta Honduras una línea de tren de Costa Rica hasta Honduras de transporte y público el turismo que vendría y entraría y saldría de Nicaragua te imaginas los mejores hoteles de Centroamérica en las costas de Nicaragua te imaginas la casa cabaña la casa campestre los restaurantes el ecoturismo te imaginas tantas cosas bellas y preciosas en Nicaragua te imaginas el San Juan del Sur siendo la nueva San Pablo igual que Brasil un lugar turístico internacionalmente conocido por su belleza o sea es que Nicaragua tiene tantas cosas bellas tantas cosas hermosas pero no le conviene a una dictadura que todo eso sea explotado a su máxima capacidad porque la riqueza se distribuye entre el pueblo y un pueblo prosperado es un pueblo educado porque sus hijos van a poder ir a mejores universidades a educarse en el extranjero nacionalmente y van a exigir mejores educación van a exigir mejores condiciones de vida y eso no le conviene a un dictador porque cuando eso suceda si el dictador no le da resultado los primeros cuatro años en una verdadera democracia en los próximos cuatro o cinco años que viene una pata en el trasero y va para afuera y va a buscar un presidente que sí pueda cumplir lo que el pueblo la necesidad del pueblo porque eso es la democracia pero a los dictadores no le conviene tener a un pueblo prosperado y educado porque no se perpetra en el poder con un pueblo que conoce la verdad la verdad conoceré la verdad y la verdad gozará libre don Ari así también hay otra cosa que tiene Nicaragua recuerda la madera preciosa otra otra la madera preciosa otra riqueza que la ha venido destruyendo Ortega otra también otra que tiene otra riqueza más todavía más importante pero más importante que tiene Nicaragua que es una riqueza que realmente Daniel Ortega no va a poder somos nosotros Nicaragua nos tiene a nosotros que nosotros somos los que vamos a volver que Nicaragua sea el verdadero Nicaragua que todos deseamos esa riqueza la tiene Nicaragua ¿por qué? porque todos nosotros los nicaragüenses somos los que vamos a construir esa Nicaragua que tú que tú explicaste ahí todos la vamos a lograr Nicaragua es rique no solo de lagos y volcanes sino que de madera preciosa de todas esas riquezas que nosotros no tenemos alcance a ellas porque Daniel Ortega no lo ha permitido el gobierno de los pobres que dijo él que inteligente que es verdad y se lo estaba diciendo porque todo el tiempo iban a ser pobres yo soy el gobierno de los pobres de ustedes de los pobres porque ellos son billonarios un dictador una persona que se quiere perpetuar en el poder siempre le va a decir al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar siempre le va a querer creer hacer creer al pueblo que él está haciendo la voluntad del pueblo pero la verdad es que detrás de cortina son se quitan la máscara y después que se quitan la máscara tienen otro tipo de vida o sea dicen que ellos son ciudadanos del pueblo que somos el pueblo el pueblo somos presidentes pero mira quienes caminan en mercedes ven brindados mira quienes son estamos hablando de los billonarios no es un billón de dólares un billón de dólares son mil millones de dólares y no son dos billones dos mil millones de dólares no ni son tres ni son cuatro ni son cinco ni son seis ni son siete ni son ocho ni nueve ni diez billones de dólares que tienen imagínate imagínate o sea y tú te vas y te vas al campo y tú te vas y mira cómo están trabajando la gente del campo que le están quitando sus fincas le están quitando sus quintas sus haciendas le están quitando lo único que tienen ¿por qué? porque el sistema que ellos han creado es un sistema de un monopolio donde se están beneficiando los allegados al gobierno entonces a ellos les conviene decirle al pueblo que el pueblo es el nuevo presidente y aparentar ser presidentes pobres delante del pueblo y que están al lado del pueblo pero si abrimos los ojos y ya miramos y analizamos tienen tantos millones y millones y millones tienen estamos hablando tú sabes lo que quiere decir diez mil millones de dólares diez mil ¿cómo es? diez billones de dólares que eso es muy poco pero diez billones de dólares si un billón son mil millones imagínate un billón es mil millones imagínate diez billones de dólares mínimo 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 que tiene Ortega Murillo o Rosario o los hijos de Daniel Ortega imagínate qué es lo que tiene el pueblo se está muriendo de hambre le quieren confiscar sus casas le quieren confiscar su negocio porque no pueden pagar la electricidad date cuenta qué clase de mentira y robo qué clase de batazo que nos quieren pegar al pueblo nicaragüense los Ortega Murillo cúpula y lo mismo de siempre imagínate hay una cosa mira cuánto dinero tiene la Camila mira cuánto dinero tiene el maricón de Laureano bueno todos los hijos cuánto dinero tiene la Chamuca porque lo tienen dividido con Ortega y los policías esos pobres policías que andan asediando al pueblo yo les haría una pregunta cuántos billones tendrán ellos o los soldados del ejército que todavía están esperando recibiendo a la de Ortega se debían de poner a pensar porque eso está muy duro estar de pendejo de alguien que está billonario y que te estén usando está como difícil eso está feo ¿no? eso sí está más feo todavía si no te vas te corren y que estás ganando muy poquito y que tu jefe está millonario ¿estás claro de eso tú? ¿cómo ha venido engañando este bruto? imagínate imagínate que los maestros que debieran de tener un salario digno y ganar lo necesario y un poquito más de lo necesario para sobrevivir no ganan ni lo que cuesta la canasta básica eso es una ridiculez pero en la nueva Nicaragua los maestros van a ganar mejor ¿sabes por qué van a ganar mejor? porque el dinero que va para los diputados que no deben de estar ahí el dinero que va para los esbirros el dinero que va para los hijos de Daniel Ortega Murillo sus lujos el dinero que se están robando del INSS el dinero que se están robando de los impuestos el dinero que se roban de las alcaldías el dinero que se roban de todo por todos los medios del pueblo nicaragüense de todas las arcas del país de Nicaragua ese dinero va a ser invertido reinvertido en el pueblo el maestro va a tener un salario digno y va a poder ganar más y como va a poder ganar más un maestro va a poder comprar más ropita mejorar su casa contratar un albañil contratar un carpintero contratar a un promero contratar a un pintor ese pintor va a tener más trabajo y va a ganar más dinero y él va a poder comprar más comida más arroz más frijol pollo carne el carnicero va a tener que comprar más vaca el que vende la vaca va a tener que vender más vaca y eso es un ciclo mira y se va moviendo ese dinero y se va moviendo y se va moviendo ese dinero y el pueblo va superándose y va creciendo económicamente pero que es lo que pasa ahorita viene el dinero de las arcas de Nicaragua y se lo roban los Ortegas Murillo se lo rogan los diputados se lo roban los alcaldes se lo rogan se roban todo ese dinero y ese dinero va a la bolsilla de ellos y anda a mirar cuánto tienen en las cuentas los Ortegas Murillo los hijos de Ortega Murillo la Chayo y todos los políticos acercados a Ortega Murillo todos los diputados son millonarios millonarios y anda a mirar cómo están los barrios las calles dañadas las alcantarillas Managua se inunda cuando llueve o sea todo eso tiene que cambiar en la nueva Nicaragua ese dinero que se roban ellos ese dinero va a ser invertido en el pueblo y en los mismos ciudadanos y también otra cosa también otra cosa mira es que hay tantas cosas que hablar verdad y a veces van saliendo las cosas y puras cosas importantes otra cosa nadie se puede reelegir el presidente que cumplió su periodo de presidencia va para afuera y otro porque esa es la maldad que nos ha dañado a nosotros dejar de que estos malditos se reeligieran y ahora nadie lo puede sacar ahora tenemos estamos en serios problemas verdad y después de eso después de eso oye si ganas bien qué tal si te compras tu carrito y andas con tu familia en tu carrito todo el mundo en su carrito en vez de una bicicleta que tiene Daniel lo eso en las tabacaleras de Estelí vas a ver que hasta hicieron los parqueos pero solo para bicicleta ellos no permiten de que ninguno nadie tenga su carrito me entiende qué tal si todos los que tienen bicicleta en vez de tomar una bicicleta puedan tener su carrito a disfrutar a la playa no hombre qué lindo ya hasta me estoy emocionando es interesante es interesante que todo ese dinero que se roban los políticos invertirlo en nuestros ingenieros automotrices en nuestros diseñadores y desarrollar en colaboración con Estados Unidos y Japón o Corea una marca nicaragüense donde podamos construir vehículos nicaragüenses a un costo favorable para que puedan los hermanos nicaragüenses tener el privilegio de llevar de una forma digna a sus hijos al colegio irse al trabajo ir ahí a comprar su comida y sacar a su familia el fin de semana eso es lo que necesitamos en Nicaragua que el pueblo se supere que el pueblo tenga ambiciones que el pueblo pueda lograrlo con sus esfuerzos y con su trabajo pero si se le roba el dinero al pueblo y solo va para un grupo selectivo donde están los del COSEP por ejemplo los Ortega Murillo y Cúpula y mira y es un grupo selectivo es una élite archimillonaria que controla todo el dinero de Nicaragua ese dinero tiene que ser distribuido ¿verdad? al pueblo porque ese dinero son de las arcas del pueblo está bien que un empresario se haga rico trabajando honradamente ¿verdad? con su capacidad de inteligencia y don que Dios le dio para hacer su dinero es una bendición de Dios el dinero es una bendición porque puedes compartir con los demás y puedes ayudar pero cuando el dinero es mal habido como lo tienen los Ortega Murillo y Cúpula y el COSEP eso se ve muy mal ¿por qué? porque todo ese dinero ha salido del INSS del seguro social ha salido de los impuestos del pueblo ha salido del alto costo de la electricidad ha salido del alto costo del combustible en Nicaragua es el combustible más caro en Nicaragua tiene que ser el combustible más barato de Centroamérica porque en Nicaragua hay petróleo hay gas hay que tener vehículos de gas natural hay que tener vehículos eléctricos o sea hay que modernizar a Nicaragua nuestra juventud se merece una Nicaragua distinta y diferente no como los Ortega Murillo lo tienen esclavizado a la miseria y a la pobreza y la cúpula que trabaja con él donde ellos se quieren enriquecer ellos mismos y no darle nada al pueblo y decir que el pueblo es el presidente el presidente de los pobres es el pueblo porque eso es lo que le recetan pobreza, pobreza y miseria y miseria pero el pueblo dijo basta el pueblo se cansó el pueblo dijo hasta aquí no más el pueblo quiere un cambio y ese cambio ya llegó después del 18 de abril hay una reserva moral de los estudiantes campesinos obreros madres y todos los nicaragüenses que deseamos que Nicaragua sea una república democrática y por la cual no estamos haciendo pertenecientes de esta lucha de una y mil formas de cualquier frente de lucha que podamos lo seguiremos haciendo porque nuestros hijos nuestros nietos se merecen una Nicaragua libre democrática y con futuro donde existan las oportunidades para que pueda triunfar lo haga libremente sin que nadie lo tenga restringido como lo hace ahora en día los Ortega Murillo Cúpula así es hermano gracias hermano Don Baldo estuvo muy excelente la transmisión me regresaste mucho aprendí mucho de ti son creo que todos aprendimos es muy importante por eso estar conectado ya ven hoy entré con buena energía creo que todos salimos con energía así es que sigamos adelante gracias hermano Baldo por compartir que seguimos adelante en la lucha continuamos firmes y dignos vale la pena hasta derrocar la dictadura hasta para lograr el cambio en Nicaragua así hermanito vale la pena hermano nicaragüense seguir resistiendo seguir luchando ya se mira la aurora ya viene saliendo el sol de justicia y de libertad y lo más importante que Dios pone y Dios quita Dios quita y Dios pone y donde Dios quita y Dios pone nadie mete la mano a Dios sea la gloria así es gracias hermano bendiciones y buenas noches yo me voy porque ya ya pero todo es importante le pido a Dios que nos proteja a todos por este día por esta transmisión tan bonita gracias a todos los hermanos cuídense por favor a los que están allá en peligro seguimos adelante no desmayemos saludos a justo también que está también poniendo su opinión saludos a morenita vandálica que se me había perdido y ahora ya no la voy a dejar ir todas las transmisiones porque andaba andaba de vacaciones creo pero ahí está siempre firme así que bendiciones hermanos buenas noches sigamos adelante no perdamos como dice mi hermano Milton el enfoque no perdamos nuestra ruta no perdamos nuestra fe nuestra esperanza nuestro espíritu de seguir adelante no desmayemos no escuchemos noticias negativas no miremos noticias oficialistas que nos descontrole no le pongamos mente al enemigo así es que que viva Nicaragua Libre que Dios los bendiga bendiciones y buenas noches